Bueno mi gente, en el día de hoy acaba de salir la información de que a Yailin le robaron millones y millones de pesos en prenda En collares, anillos, cartera cara, cartera Gucci Señores, están diciendo que quien le hizo esto fue su maquillita, el tal Carlos Martínez Que es el moreno grande, señores, que está al lado de ella Este pana que era maquillita de muchos artistas internacionales Eso es un loquito viejo, señores Yo buscando el historial de ese pana en Google Y es que el maquilló a Becky G, a Nati Natasha, pila de mujeres, señores, ha maquillado ese maquillita Pero ahora dicen que que le gasto, señores, que es un miau Ya usted sabe, señores, que le gusta llevarse lo que no es de él Mi gente, y es que esta influencer llamada Mami Jordan, usted sabe que es lengua floja Pero ella dice la verdad, la Mami Jordan casi siempre dice la verdad Porque ella tira pa'lante a todo el mundo Mira como la Mami Jordan dice que el maquillita de Yailin le quitó todo, señores Le llevó de que pila de prenda, de que collares, anillos, cartera Gucci Usted me entiende Que Yailin tiene pila de prenda Que le ha regalado a sus maridos Usted sabe, sus evos, Anuel, Tecachi El otro, que se yo qué Miren esto nada más Que a lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete Que tú eres un ladrón Yo lo digo Ladrón, ladrón y ladrón Ladrón era y la donde quedaras Se robaste hasta los panties Yo quiero ver a qué A poner esos panties de Yailin Porque se los robaste y se los robaste y se los robaste Ahora te quedas de sin piso y sin flausta No hay sonido Bueno, señores Y el maquillista salió defendiéndose Este pana llamado Carlos Martínez Que como le dije No un loquito viejo Trabajaba en pilas de plataformas Y vainas internacionales Con el título internacional Maquillándolo Pero ahora está con Yailin O estaba con Yailin No sabemos el estatus Si Yailin lo votó O qué es lo que es con esta gente Pero el maquillista dice Que eso es mentira Y que de lo que lo están acusando Es totalmente mentira Que él no se ha llevado nada Y que todo bien Dice él, señores, maquillista Carlos Martínez Y que él va a someter a la justicia A todo el que lo acusa a él Porque dice Hasta medios internacionales Se han prestado para decir esto Usted sabe que actualmente Esos medios Dica El Rojo Vivo Primer Impacto Univisión Telemundo Todos esos medios Que son mexicanos Estadounidenses Están hablando, señores De la vaina dominicana De Yailin De Tecachi De Anuel Usted me entiende Como que ahora mismo RD Es el focus del mundo Señores Para el chisme Nada más falta Que ellos bajen a la 42 Usted se acuerda Que antes El focus mundial del chisme Era México Pero ahora, señores El Caribe se está tornando La vaina O sea A los caribeños Hay que dárnosla A los colombianos Dominicanos Puerto riqueños Y a usted Chávez Checa lo que dice El maquillista Miren esto Y me da mucha pena Ver Como estos medios Nacionales E internacionales Se hacen eco De un rumor De una persona Sin credibilidad Ni calidad moral Para hablar De otras personas Donde afirman cosas Que no son ciertas Realmente para mí Entiendo que es Como lo más bajo Que yo he podido ver Que se cuestione Mi integridad Como ser humano Mi equipo Mi equipo de abogados Ya eso está En manos de abogados Porque yo entiendo De que no tengo Que darle explicaciones De mi trabajo Como siempre se ha hablado Pero ya esto Pasa a un plano más Bueno, señores También resulta Y acontece Que a Tecachi Y Citinay Ayer Le echaron mano Señores Lo metieron Presos Por par de horas Creo que fue Él tuvo que pagar Una multa Porque acuérdese Que Tecachi Tenía una cita Por la vaina que pasó Que a él le dieron Par de cocotazos Y Tecachi no fue, señores Y usted sabe Que la justicia Ya no es un relajo Si a usted le ponen Una cita Y no va Usted lo multan No, no lo meten Ni que presos Pero lo multan Señores, lo detienen Lo llevan a la comisaría Tienen que pagar Una multa Usted me entiende Entonces Le hicieron esto A Tecachi y Citinay Mira lo que dice Este medio internacional Con la ley Se encuentra Tecachi y Citinay Y es que hace Solo unas horas Pues él ha sido Arrestado en la Florida Así es El rapero de 27 años Ingresó en la cárcel Del condado de Palm Beach Anoche Por cargos De no compadecer Esto se produce Meses después De que fuera golpeado Se recuerdan bien En un gimnasio Aquí en la Florida Claro, según Muestran los registros De la cárcel Daniel Hernández Fue liberado Tres horas después Luego de pagar Una fianza De dos mil dólares Se entró Y salió Es increíble Como Tecachi Y también Yaelin Están en los titulares Todos los días Todos los días Todos los días No sé si de la manera Más correcta Claro Pero están ahí Exactamente Bueno señores Y después de esto Yaelin le escribió A Tecachi Lo siguiente En una historia Six Night Ves lo que te pasa Cuando no me haces caso Así le escribió Señores Yaelin En cura Al parecer señores Yaelin la más viral Le dijo a Tecachi Que resolviera eso ¿Verdad? Porque tal vez Le dieron una fecha Y el pana Usted sabe que Tecachi Medio dotado Mi gente Tecachi no le importa Un pana como Aéreo Como que Tecachi Lo debe de gozar Y vive el momento Usted me entiende Que no le da mente Así es la vaina Señores Pasando a la noticia Del título Es que J1 Usted sabe quien es J1 La nueva cabra de RD Número uno Ahora mismo El que está pegando Todos los discos J1 Y el que tiene El show más duro Señores Sube con una sombrilla Al escenario Pero miren que duro El show de este pana El pana baila Da nota Te hace un show Bacanísimo Este viene siendo La perversa Versión masculino Mi gente Yo creo que ya J1 Le pasó a Roche En verdad Ahora mismo Si señores Miren esto Nada más Miren esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios y al alcalde que me tienen coronado Me quité de la calle por los vilins Me quité de los vilins por los panas que han matado Yo no tengo para Gracias a Dios y al alcalde que me tienen coronado Me quité de los vilins por los panas que han matado Yo no tengo para, yo nunca me he caquillado Gracias a Dios y al alcalde que me tienen coronado No se puede escucharlo conmigo Hasta que ese disco de él no salga No van a escucharlo conmigo Esto Lo que hay por saco ahora ¿Qué es lo que? ¿Te va para Miami? ¿O te va a quedar sabiendo que uno es el jefe del movimiento? ¿O no uno? Claro, rápido ya Que ya llegó otro año Yo no te veo nada Lo que veo que empantar de la huida O uno es el jefe del movimiento O te va para Miami Rápido ¿Qué fue, guardo? Jefe del movimiento O se va para Miami Una de las dos Y no he quemado nada hoy Voy a comer ahora El otro